Hola chicos, el programa de lectura de verano de la Biblioteca de la Ciudad y Condada de Tulsa está de vuelta y mejor que nunca. El tema del programa de este año es Oceanos de Posibilidades, así que prepárate para viajar este verano y sumírgete en grandes historias en tu biblioteca favorita. El programa de lectura de verano de 2022 comienza el primero de junio hasta el 31 de julio. Los niños de kinder hasta el quinto grado que lean ocho libros ganarán una medalla, un libro de cupones y comida gratis. Lee un total de 20 libros y recibe este premio genial extra de Buddy Bookworm por ser un excelente lector. Hay mucho más que libros. Hemos planeado algunos programas excelentes que seguramente serán los favoritos de la familia. Habrá burbujas, bailes y podrás hacer nuevos amigos y tener el mejor verano de todos los tiempos. Desde cuentos sobre sirenas hasta descubrimiento de aventura de aguas profundas, seguramente disfrutarás de este viaje de lectura de verano. La lectura de verano es una oportunidad para leer libros que a ti te gusten. Igual que abrir el cofre de tesoro, realmente disfrutarás de estos entretenimientos gratuitos y alimentos de todo el condado de Tulsa. Estos patrocinadores creen en el poder de las bibliotecas y la literacía y creen en el convencer a lectores como tú. Para comenzar, simplemente visita su biblioteca local para obtener un registro de lectura del programa de lectura de verano para realizar un seguimiento de sus libros o regístrese en línea. Estamos emocionados de estar de regreso con un verano de diversión y sabemos que te encargará a visitar nuestras bibliotecas para descubrir un océano de posibilidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!